Ah, la música se expande por todo la vida, movimientos genéticos van bien, esto sigue generando adrenalina, emociones en México, sin coincidentes. La música se expande en cada rincón, en cada rincón, gracias al centro del talento, su fundador Bisma Ruiz, originario de Guerrero, Guerrero, ha formado un equipo de músicos gladiadores, sobresaliendo con la cumbia tropical costeña, sumando diferentes ritmos musicales que ahora, conforman la agrupación de Guerrero, México, Salazar Band, Dale Cumbia, Salazar Band, Dale Cumbia.